Panteón reabre puertas el 10 de agosto fachada del Panteón Nacional de los Héroes, foto, gentileza. Ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on E-mail, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on WhatsApp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, ser vía E-mail, ser on WhatsApp. Las puertas del Panteón Nacional de los Héroes se reabrirán el próximo día 10 de agosto. La ciudad de Asunción cumplirá el próximo 15 de agosto su 481 aniversario y para que la celebración sea completa se prevé la reapertura del histórico edificio que lucirá totalmente renovado. Toda la obra externa del Panteón va a estar culminada. Los detalles internos ya sería con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, MOPC, y el encargado de obras precisó Carla Linares, directora de revitalización del Centro Histórico de Asunción, en contacto con la radioemisora 970 AM. Siete años de trabajo. Los trabajos de restauración fueron delicados y llevaron bastante tiempo. Las tareas arrancaron hace unos siete años atrás, en el año 2011. Detalladamente en base al protocolo de intervención se iniciaron trabajos de restauración, se construyó un drenaje perimetral al edificio, luego, se procedió a la restauración, retiro de pintura, reparación y consolidación de molduras, casetonado y aislación de las bóvedas y cúpula. La restauración contó con el trabajo de profesionales italianos, acompañados y de obreros paraguayos quienes realizaron tareas de arreglo de una fisura horizontal en la cúpula. Se realizó también consolidación de la cúpula y bóvedas con fibra de carbono. Chileno Harry y Español Munar quedan fuera de la final en Kitzbuk el Chile, primer país latinoamericano en prohibir las bolsas de plástico al menos 29 muertos en doble atentado suicida en Afganistán. Caos y desorganización en campeonatos de atletismo en Nigeria, Cerro Sol, el plato fuerte de este viernes contenido externo patrocinado.